Vamos a seguir avanzando en un momento muy especial. Mire, me voy a dar vuelta un poco. Ella está un poco asustada, está tímida. Quien yo estoy sosteniendo en mis brazos se llama Plumita. Es una perrita que hace un mes simplemente fue rescatada en la comuna de Padre Hurtado. Ella junto a sus hermanos y sus hermanas. Ha sido atendida por profesionales expertos en medicina y ahora tiene y goza del cariño de una familia que la ha adoptado. Y yo la estoy abrazando y estoy muy tranquilo, estoy muy relajado y esto también tiene que ver con un desarrollo, con un estudio. Mira, Plumita, ahí estás en televisión a nivel nacional. Aquí está Plumita, una hermosa perrita también que ahora está muy bien. Que de hecho aquí quieren quitarmela a toda costa, Plumita. Había prometido que no iba a pasar el perro al principio. Te ganaron, te ganaron el que vive. Nunca hemos peleado por un lead, pero hoy estamos a muerte. Es que además desde las nueve de la noche que nos venía amenazando con... ¿Pero por qué te apoderas de ella? Dámelo. No, mira, mira. Yo quería dejar reflejado el amor que este tiene y por lo tanto va a ser imposible de hacer guañar. No se van a poder llevar. Oye, sí, varios más. Precioso el trabajo que está haciendo Ale también. Vamos a conversar un poquito más de eso. Pero atención, porque hay 255.000 perros abandonados en nuestro país. Esperan por un hogar temporal. Esperan también por una familia. Recuerden que es fácil educar a un cachorro si es que uno lo hace bien. Y lee sencillamente un manual y lo hace bien. Y solo generan externalidades positivas como el amor y esto que tú demuestras que abrazar los hace bien. De hecho, vamos a aprovechar mientras Juan Manuel y Soledad están aquí enamorados de Plumita. Que está feliz, que tiene mucha personalidad para estar en la televisión. Pero ahí está, aquí está, aquí se produjo el intercambio. Plumita está feliz. Mientras ellos están, yo me corro de pantalla. Dejen ahí esa imagen, por favor. Distancia social no hay. Miren, quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí. Abracen a Plumita. En este momento, ellos al tener el contacto con Plumita, están sintiendo mucho relajo. Probablemente se sienten menos ansiosos. No, yo estoy ansiosa. Se sienten tranquilos. Ah, porque está al lado Juan Manuel. Se sienten tranquilos. Es que hemos estado peleando por presentar esto. Pero ya no. No, pero ahora están bien. Y solamente para que ustedes puedan saber, abrazar a un perro, que es lo que está haciendo Soledad Netaore, que hizo Juan Manuel también, hace muy bien para el estado anímico de las personas. Nos tranquiliza. Esto que usted ya sabía, probablemente, se ha comprobado en un estudio en la Universidad de Columbia, en Reino Unido. Y aumenta la dopamina, que es una hormona que está relacionada al placer. Y también disminuye el cortisol, que está relacionado al estrés. Pero no es lo único. Conversamos con una... ¿Qué se dijo? Habíamos conversado con una veterinaria, que nos va a decir cuáles son los otros beneficios que tiene... El primer beneficio impacta directamente en la protección del sistema cardiovascular. Produciendo en nosotros una baja de la presión arterial y eso produce una tranquilidad. También, a su vez, aumenta la inmunidad a largo plazo. Y estos efectos también los podemos encontrar en nuestras mascotas. El segundo gran beneficio, que es el bienestar emocional de nosotros también, es porque se produce un neurotransmisor que es la serotonina. Esta molécula, que es la encargada, que es la encargada del bienestar y de la satisfacción, produce una felicidad plena, incomparable incluso a una medicación que produzca serotonina. ¿Quién la trajo? Voy a tener que volver a tomar a plumita. Gracias por este momento y tenemos, parece que, seguir avanzando, ¿no? Sí, sí. Ya quieren que nos despidamos. Gracias, Dani. Gracias. Gracias, Dani. Gracias, Ale. Me odio, me odio, como Anu. Gracias a ambas por estar acá. Gracias, muchas gracias.